¿Qué es el golpe institucional? Aquí Hugo Gullman, estoy junto con Eduardo Bior y Larry Levy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer hablar con ustedes. Bueno, antes que nada te comento que hace unas dos semanas aproximadamente pasamos un tema cantado por vos. Un tema... Fue una revelación. Sí, encontré la perlita esa que era un tema escrito por Luis Salinas, hermano... Bueno, ya ha fallecido Luis, ¿no? Pero hermano de un querido amigo nuestro, del pájaro rojo de... Sí, de Juan. De Juan, por supuesto, sí, 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 sí. Y bueno, la verdad que fue un tema muy lindo, ¿no? Bueno, metámonos un poquito en el tema por el que te convocamos. ¿Qué análisis estás haciendo de todo esto? Mirá, yo creo que hay diversos niveles de análisis, ¿no? Uno es estrictamente jurídico, vinculado al fallo en sí mismo. Otro es el contexto y la intención de ese fallo. Y finalmente hay un componente ético, ¿no? Que yo quisiera empezar por esto último. Que es... Yo lo he señalado en las redes. Rosen... Perdón, Rosencran, no. Rosati. Horacio Rosati. Es una persona que aceptó acceder a la Corte de la Nación a través de un decreto. Es decir, violando la Constitución que establece un procedimiento de selección de jueces de la Corte que tiene que pasar por el Senado, una terna y una audiencia pública, en fin. Violando ese procedimiento durante el gobierno de Mauricio Macri, que lo propone a él y a Rosencrantz por decreto, él acepta eso, ¿no? Después, el procedimiento finalmente se cumplió y demás. Pero él aceptó ser designado por decreto. Esta persona que aceptó ser designada por decreto en la Corte, violando la Constitución, ahora es el que va a designar los jueces. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué se puede liberar de eso? Luis, te saluda Eduardo Vior. Te quería preguntar lo siguiente, o mejor dicho, agregar de algo que escuché ayer de Zaffaroni. No solamente elegir a los jueces, sino además las características... A lo mejor del presupuesto. Claro, manejar el presupuesto y las características del fallo de la resolución esta, donde derogan el fallo del juez de Paraná, se mete de tal modo en los considerados propiamente jurídicos, o sea, en la autonomía del juez, que está advirtiendo a todos los jueces que o fallan en la línea de la Corte, o Rosati los va a perseguir desde el Consejo de la Magistratura. Claro. Más allá de que yo no coincido con el fallo de Alonso en Paraná, creo que no fue oportuno, verdaderamente, tengo que decir con sinceridad, que efectivamente esto fue utilizado por el Presidente de la Corte y actual Presidente del Consejo de la Magistratura para, como una acción de disciplinamiento, como un mensaje hacia el interior del Poder Judicial, porque el Consejo de la Magistratura, que ahora preside Rosati, no solamente tiene la designación de los jueces, sino también el poder disciplinario, ¿no? y el manejo de los recursos. Entonces, esta persona, inhábil, moralmente inhábil, por haber aceptado la violación de la Constitución, creo que estamos en una situación de peligro, ¿no?, de cooptación de una institución tan importante como el Consejo de la Magistratura. Luis, te saluda Larry Levy, te saluda. Te quiero preguntar, ¿cómo se pasó en esta situación? Es decir, desde el punto de vista formal, tiene que haber una solución que no altere el desarrollo de las instituciones. Y, como vos bien decís, ha caído una suma de poder total de parte de la Corte, de Rosati y del Consejo de la Magistratura que borra la división de poderes y diluye esa división. ¿Cómo se resuelve formalmente? Es un problema que, a ver, nosotros denunciamos todo esto. ¿Pero cómo se resuelve? Mirá, se resuelve con el Congreso. La salida es política. Es decir, el Congreso tiene que dictar una nueva ley. Cambiar la actual, digamos, la Corte declaró la inconstitucionalidad de una ley. Después de 16 años, hay que aclararlo, porque esto es importante. Sí, sí. ¿Sí? Después de 16 años. Sí. Mirá, por eso digo, vamos a dividir el tema en tres partes, porque si no mezclamos todo y la gente no entiende. Pero digo, más allá de lo jurídico, más allá del tiempo, más allá de todo eso, el Congreso es el que, digamos, el gobierno siempre es del Congreso. Uno habla del gobierno y piensa en el Poder Ejecutivo, pero no es así. El Poder Ejecutivo cumple las leyes, el Consejo de la Magistratura también. El que tiene la potestad política de resolver estas situaciones es el Congreso de la Nación, dictando una nueva ley donde se establezcan las representaciones de acuerdo a la Constitución. Déjame que vuelva a ser un poco abogado del diablo. Si el Congreso determinó una ley y sancionó la ley hace 16 años y fue considerada anticonstitucional, ¿qué me garantiza que la próxima ley que dicten en el Congreso no sea también anticonstitucional? Y volvemos de nuevo al mismo problema. Acá hay algo que no está resuelto de, como vos decís, de punto de vista político, y yo acepto que la salida, sin ninguna duda, es política, pero hay que regular esa... Son hipótesis, son hipótesis. Vos me preguntás, ¿cómo se sale esto? Yo te digo, hay dos cosas. Primero, el Congreso de la Nación tiene que resolver esta situación. Ahora, ¿cuál es la trampa? La Corte de la Nación sabe que el gobierno le cuesta encontrar las mayorías necesarias para esta situación. Entonces, aprovecha esta debilidad en las relaciones de fuerza para instalarse en el Consejo de la Magistratura. Eso hizo la Corte. Entonces, pero el Congreso es quien tiene que resolverlo. Ahora, nosotros no podemos quedarnos, y esto es importante, en el debate del Consejo de la Magistratura. Nosotros necesitamos una reforma judicial profunda, y no del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, en definitiva, es un órgano corporativo, donde están, ponele más, ponele menos, cambia de 13 a 20, de 20 a 13, lo que quiera, pero es corporativo. Ahí están los abogados, ahí están los jueces, y está el poder político. Es un ámbito corporativo de decisión. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es romper todos los ámbitos corporativos, con más democratización. Perdón, nosotros tenemos que buscar una reforma constitucional, donde pongamos, una reforma, perdón, también, ¿no?, la constitucional, pero digo, buscar una reforma del Poder Judicial, al menos sobre tres ejes. Primero, creo que ya lo hemos hablado en otra ocasión, el perfil de los jueces. Porque si definimos el perfil de los jueces, después el Consejo de la Magistratura va a tener que elegir en base a ese perfil. Entonces, ¿qué queremos? ¿Un juez que sea un académico? ¿Cómo lo vamos a valorar al postulante para que sea juez o jueza? ¿Lo vamos a valorar por sus antecedentes académicos? Si el juez no va a dar clases al juzgado. Entonces, ¿qué vamos a elegir por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de derechos sociales? Bueno, tenemos que debatir profundamente, y no solo en el Congreso, en la sociedad, armar un fuerte debate, convocar a todo el mundo, y sobre todo los que son víctimas del sistema judicial, para generar un proyecto que pivotee sobre estos aspectos. Perfil del juez. Segundo tema, ampliación de los ámbitos colegiados de decisión como la Corte. Nosotros tenemos en la Corte, en este momento todos están en manos de tres o cuatro personas. Entonces, el destino del país está ahí. Porque como vos decís, estas tres o cuatro personas, mañana te declaran en constitucionalidad esta ley, de esta otra, la que se le antoja, y no te permiten gobernar. Entonces, ahí está, además estas personas que están en la Corte, representan a los poderes concentrados, a los poderes fácticos de la Argentina. Lo dijo el otro día Cristina, no es tener una banda presidencial y el bastón de mando no te garantice que vos tengas el poder. El poder está en otro lado. Entonces, y el poder judicial es permeable a esos poderes. El cual. Entonces, no porque los jueces sean mal o bueno, esto no es una cuestión de mal, el sistema es así. Y ahora sí que te lo explico, pero si hay tiempo. Pero lo que te digo es, perfil de los jueces, hay que ampliar la Corte para dar cabida a las distintas visiones del derecho. Porque el derecho, no hay una solución pública, no es blanco o negro, no es un sistema binario, porque si fuera así la lógica, ponemos computadoras y seguro que administran justicia mejor que los seres humanos. No es así. Vos tenés un corte de una calle, por ejemplo, y algunos jueces van a ver ahí un delito, otros jueces van a ver el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Entonces, cuando hay derechos en conflicto, algunos se posicionan de un lado, otros se posicionan de otro, de acuerdo a su ideología, no a los partidos, a la ideología que todos los seres humanos tenemos. Vamos a molestarte seguramente en los próximos días, como para ver si vamos haciendo un seguimiento de lo que está pasando. Te agradecemos muchísimo el contacto y estas explicaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Muchas gracias. Era el doctor Luis Federico Arias, ex juez en lo condencioso administrativo de La Plata. Bueno, vamos a seguir ahora con el tema, porque a mí hay algunos puntos que... Y hay miradas diferentes, ¿no?, con respecto a este conflicto. No es una sola mirada, porque ya lo decía Arias, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace para elegir un juez? ¿Qué condiciones tiene que tener? Claro. Eso por un lado. ¿Qué herramienta le queda al gobierno también, no? Porque... Las implicaciones políticas de esto que ha sucedido ayer. Es que estaba... Es que justamente en eso estaba... Justamente en eso estaba pensando, porque... Digo, si... Desde algunos sectores estaban planteando por qué no hacemos... Hay que hacer un juicio político. Requiere un juicio político. Perfecto. Tiene que pasar por un congreso donde no va a pasar. Hay que hacer una nueva ley. Va a pasar por un congreso que tiene una oposición en el que se nega todo y que quiere limitar todo, ¿no? Entonces, el pedido de juicio político o el proyecto de una nueva ley es puramente declamativo y así como la pregunta es un poco retórica y un poco hacia ustedes, la voy a extender justamente al doctor Eduardo Freiler, ex juez camarista, que tenemos la suerte de tenerlo en línea. ¿Cómo te ve, Eduardo? Qué gusto saludarte. Aquí Hugo Gullman con Eduardo Biori y Larry Levy. ¿Cómo estás? Muy bien, Hugo. ¿Cómo están ustedes? Víctor y Larry. Bien, bien, bien. Bueno, de alguna manera esto que estaba diciendo en forma retórica lo dejo planteado para vos. ¿Qué se hace? ¿Se pide un juicio político? ¿A quién y con qué apoyo se hace una nueva ley y con una oposición que no va a votar una nueva ley que le conviene este estatus? Sí, que eligió una estrategia de tabicar todo avance posible de discusión, de debate, ¿no? Tal cual. O llenamos la calle como fue con el dos por uno. Bueno, a ver, hay varias opciones. Yo creo que un poquito ya es rosa, ¿no? Porque realmente estamos, creo, en una quizá porque otra salida legal, institucional, que no sea el proyecto de ley o el juicio político, o ambas, no encuentro, no creo que haya un diseño constitucional que no permita hacer otra cosa. Pero siempre confío en esa última opción, ¿no es cierto?, de que quizás una gran organización popular pueda llegar a hacer este rumbo que estamos teniendo, ¿no?, y esta situación tan caótica en la que nos ha puesto esta Corte. Creo que, más allá de que no pueda prosperar por los números, los integrantes de la oposición que obviamente están dedicando cualquier intento del Poder Ejecutivo, que están trabajando en consonancia con la Corte. Creo que un debate abierto y que toda la ciudadanía pueda observarlo y seguirlo, creo que es conveniente. Es más, yo pondría ese debate a esta cadena nacional. Tocayo, muchos hemos visto esa acción de ayer, Rosati asumiendo la presencia del Consejo de la Magistratura, como un paso más de un golpe institucional, más o menos parecido a lo que le hicieron a Dilma en Brasil. ¿Lo ves así? Y si es así, ¿qué hacemos? Sí, lo veo así totalmente. Por eso creo que realmente la salida es un juicio político y por qué no, también obviamente un juicio con jueces ahora. ¿Dónde va a caer? Y esos jueces se van a animar a ir en contra de sus superiores. Eso creo que no hay muchas garantías de que esto suceda en el diseño judicial que tenemos y que nos ha dejado el gobierno anterior. Creo que es un golpe institucional desde diciembre cuando vemos esa sentencia de la Corte en la cual se arroba facultades de ficherantes por no solamente anular una ley que eso sí está dentro de sus funciones en cuanto crea que es inconstitucional y cosa que eso no lo comparto. Eduardo Larri te saluda. ¿Cómo estás? Pero ahí existe un clave en una llave que me parece sumamente importante. Hay un grado de hipocresía tal en la decisión de la inconstitucionalidad de la ley que se produce 16 años después. Creo que en la historia del mundo de la historia jurídica del mundo existe semejante barbaridad. 16 años después vivimos 16 años en la inconstitucionalidad. No solamente eso sino que se restablece la vigencia de una ley que había sido derogada por el Congreso. Eduardo la dimensión de esta movida de este desaguisado no parece tener una solución muy lógica. Es decir ¿hay algo que se nos escapa al público normal o no? Sí, sí, sí. Realmente creo que hay dos o tres pasitos ahí incluso para seguir abonando esta teoría que está pirada que lo comparto totalmente. El aporte en el año 2013 o comienzo de 2014 en el caso de Rizzo tuvo la oportunidad de evaluar esa ley del Consejo de la Magistratura bueno analizó la cuestión se metió en el fondo y demás y no encontró en ese momento nada de inconstitucionalidad ¿vale? Es decir que ahora 20 años perdón 10 años después o 9 años después parece sí haberle encontrado algo constitucional también es de una gravedad tremenda pero si le permiten darle otra otra mirada también la sentencia de diciembre último en una de sus partes pedía que las nuevas representantes de los diferentes citamentos en el Consejo de la Magistratura deberían asumir en una forma simultánea y en común o sea todos juntos que no podían ir incorporándose de a poco resulta que ahora hay algunos representantes que sí han sido nombrados son los casos de las juezas y de las abogadas que sí han sido nombradas y la Corte ahora desdiciéndose lo que dijo 20 y el Bredo que asuman eso porque no puede ser que si no se presentan los congresales ¿no? los senadores y diputados que estos hagan frenar el normal desempeño del Consejo por lo cual es una nueva contradicción a cuatro meses lista de lo que había escrito en diciembre Eduardo dejá de preguntarte algo que tiene que ver con vos estrictamente con vos si digo que todas las decisiones tomadas por el Consejo de la Magistratura en estos 16 años quedan invalidadas con esta decisión tu destitución también queda en un signo de interrogación yo creo que no porque la sentencia de la Corte de Vicente dice que iba a ser nulo todo lo actuado a partir de ayer si es que no se incorporaban todos los pero la inconstitucionalidad tiene 16 años es decir ¿cuál es la dimensión de la lógica que tiene la institucionalidad? y es más y hay otra barrera o sea una sentencia a futuro dice si esto no pasa no pasa todo lo que haga el Consejo va a ser nulo insólito porque en el ámbito jurídico eso no existe es tremendo esto es tremendo por eso lo comparto con algunas ideas que dicen que la sentencia tiene cierta lógica jurídica eso realmente humildemente no se la encuentro si tiene una intervención política y obviamente está acompañada con los sectores que se han beneficiado por este sistema a mí me parece esto es opinión no es una pregunta Eduardo que esto nos confronta bueno a los intelectuales a ustedes los juristas a nosotros los periodistas a todos nos involucra en la necesidad de explicar con un lenguaje muy sencillo muy claro para qué sirve la justicia porque y qué es lo que pasa con todo esto y por qué a veces parece a través del lenguaje que fueran temas lejanos y que de golpe en cualquier cosa cotidiana en el aumento por ejemplo en un juez de Córdoba pensaba en Busto Fierro que de golpe te mete una cautelar que favorece a las empresas y resulta que empezamos a pagar todos no sé un montón más de guita por las comunicaciones digamos cómo todo lo cotidiano se relaciona de alguna manera y nos afecta en temas que a veces para el gran pueblo parece más más lejano y yo quería agregar porque para mí soy adepto del mejor que decir es hacer qué iniciativas están planteadas concretamente no solamente hacia lo parlamentario hacia lo jurídico sino como pregunté antes hacia la calle ¿hay algo? ¿salimos? bueno sí hay una convocatoria para el 24 de mayo en el mismo lugar en la Plaza La Base donde se hizo el 1 de febrero una manifestación yo realmente espero que sea con muchísima presencia de la ciudadanía y por ahí también se tícan que existan propuestas y bueno hoy existe un proyecto de electo el Consejo de la Magistratura con media fracción en el Senado faltaría o restaría ver si el Tribunal de Diputados si se va a buscar a su tratamiento o no para esto ya el bloque en frente de todos le pidió a la Corte que el elector de 90 había más de plazo lo cual también me parece que fue bueno porque por un lado porque el frente de todos de esa manera lo pone a la Corte en una situación bastante incómoda pero por otro lado pedirle autorización para sesionar me parece que es darle y reconocerle a la Corte que tiene esa función de permitirle o no que el Congreso sesione lo cual me parece también que estaríamos ante una agarración jurídico-política por lo cual y todo pareciera ser que estar bastante enredado en que yo creo que tener bastante cartela pero sobre todas estas cuestiones me parece que mi esperanza está fundada en la respuesta popular ya que no veo en algunas otras salidas o posibilidades más o menos institucionales como para revertir este caos al cual la Corte nos ha propuesto y creo que esta es la verdadera movida recordemos también que cuando Néstor Kirchner asume y puede cambiar aquella Corte con aquella mayoría automática tampoco tenía los números suficientes de diputados y senadores como para poder llevar a juicio político sin embargo lo que considero una actitud muy buena muy franca y habló a la ciudadanía en general que es lo que estaba sucediendo y le mostró quién era quién de cada uno de ellos y creo que algunos frente a esta situación optaron por irse por su lado y otros tuvieron que afrontar el juicio político que también convenció a la oposición con lo cual creo que habría oportunidades políticas por lo menos hay que intentarlas tal cual Eduardo te agradecemos muchísimo el contacto te mandamos un abrazo un fuerte abrazo a todos muy amable chau chau hasta luego era Eduardo Freiler ex juez camarista